Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, vamos a comenzar con esta reseña que para mí es primera vez probando los productos más a detalle de la marca de Huda Beauty, así que lo primero que voy a hacer es utilizar esta paleta de sombras Es una paleta que acaba de salir al mercado y sé que han visto a muchas influencers, vloggers utilizarla pero antes de empezar a aplicar las sombras voy a estar utilizando su corrector que según es de muy buena cobertura Para mí va a ser primera vez utilizándolo, me lo voy a aplicar justamente en el párpado de mi ojo Este tono que estoy utilizando es un color muy parecido al color de mi piel Lo voy a difuminar con una brochita y no les puedo dar una reseña ya totalmente sobre este corrector pero lo que sí les puedo decir es que es un corrector seco que se tiene que trabajar de inmediato Me gustó el acabado para el párpado pero no estoy segura si me gusta el acabado para la ojera Aunque se puede notar una gran diferencia de un ojo y del otro pero ahora lo que voy a pasar a hacer es sellarlo utilizando las sombritas de esta paletica y voy a estar aplicando el primer color Bajé un poco la intensidad de la luz para que puedan ver todos los detalles, chicas A toquecito voy a aplicar esta sombrita y ahora sí tengo el párpado listo para empezar a jugar con las sombras Y la verdad es que estoy esperando muchísimo de esta paleta ya que tiene un precio de 65 dólares Los tonos se ven bastante otoñales y aparte tiene un muy buen espejo Así que esperemos que esto funcione de la mejor forma Este va a ser el tono que voy a utilizar con una brochita gordita No sé si pueden ver que tiene un poco de exceso de sombra Así que lo voy a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo Este color para ser bastante clarito tiene muy buena pigmentación Así que me gustó bastante, voy a pasar con un segundo tono Y voy a aplicar el tono Teddy Al igual que el primero tiene como exceso de polvito Y este color también lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo Chicas, en realidad en cuanto a pigmentación y difuminación se está haciendo bastante fácil Así que por eso no tengo ninguna queja Y ahora voy a pasar con este tono que al igual que los anteriores Tienen exceso de polvito Y lo voy a centrar más que todo en la cuenca de mi ojo Hasta el momento cada uno de los colores ha cumplido su función Pero es momento de aplicar más color a este look Así que voy a pasar con este tono Este color se me hace menos polvoso que los anteriores Y lo voy a aplicar en la uva externa de mi ojo A toquecitos y también en la cuenca de mi ojo Y ahora con una brochita más chiquitica voy a aplicar este tono Que es más un moradito en la uva externa En realidad estoy esperando bastante pigmento de este morado Ojalá y el look me pueda salir Pero no sé, siento que en la paleta se ve mucho más oscuro Más intenso, estoy aplicando varias capas Para que se vea tal cual como se muestra en la paleta Y la verdad no sé si lo estoy logrando O mejor dicho, si en realidad esta sombra pigmenta así Tan fuerte como se ve Ok, ya esta es mi cuarta capa de tono morado Y voy a aplicar una quinta capa a toquecitos Voy a difuminar un poco esta área Y difumine solo un poquitico Y si puedo ver que en esta área se cayó bastante el pigmento Ahora voy a estar utilizando este tono Para agregarlo justamente aquí No en el centro, sino en los laterales Y así tratar de utilizar la mayor cantidad de sombras posible Y en el centro voy a aplicar este tono Tienen que hacerlo como con mucho cuidado Porque es en especie de gelatina Es bastante finita Que le metes el dedo y como que se hunde No sé cómo explicar esos tipos de sombras Si ustedes saben cómo se llaman Escríbanmelo abajito en los comentarios Y lo voy a aplicar en todo el centro ¡Wow! Se ve súper linda esta sombra Mis bellas, la verdad me sorprendió bastante el acabado de estas sombritas en específico Porque les dije son bastante blanditas Y a pesar de todo, miren cómo tienen unos parchecitos blancos Que eso ayuda a que cuando las estés difuminando Como que dé mucha más luz Me gustó porque no lo he visto en otro tipo de paletas Y esta en lo particular trae cuatro Trae dos que son solamente con escarcha Y trae esta que es la única satinada De resto todas son mate como para hacer los tonos de transición Pero está súper linda La nueva forma de introducir estos tipos de sombras ¡Wow! ¿Ustedes qué opinan? Chicas, así más o menos quedaría el resultado de nuestros ojos Aún faltan los toques finales Como pestaña, la parte inferior Pero mientras voy a aplicar mi base Para pasar a probar Ya en definitiva el corrector Ahora sí voy a terminar de aplicar el corrector Y lo que me gusta de este corrector Es que miren la puntica es así en forma de acero No es en forma de esponja Que no absorbe el producto Sino que todo queda en la cara Lo voy a aplicar como normalmente lo realizo Lo voy a llevar un poquito más hacia atrás Chicas, y creo que se puede ver Como sí se está oxidando Yo siento que este se ve un poco más oscuro que el otro Pero ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminarlo Y ver qué tal se ve en la piel ¡Wow! Creo que apliqué más corrector de lo normal Pero el restante lo voy a aplicar un poquito en mi barbilla Y también en mi frente Chicas, para serles sinceras en cuanto al corrector No lo sentí tan seco Y siento que tiene buena cobertura Que no es necesario aplicar tanto Porque sí me quedó esta zona como que un poco más blanca de lo normal El acabado me gusta No lo he terminado de sellar Pero ya se puede ver entre mis líneas de expresión debajo de los ojos Así que por eso es súper importante Siempre sellar Y voy a estar utilizando este polvo traslúcido Que como ven está totalmente nuevo Esto es importante aclarar Que el polvo traslúcido huele como a los talcos de tu abuelita Tiene un olor así floral Voy a volver a difuminar esta área bien Para que no me quede ninguna línea marcada Y de una vez paso a aplicar el polvo Miren como matificó bastante bien la cara Chicas, ¿y saben qué me gusta? Que esto es especie de una malla No es totalmente duro Así que cuando tratas de sacar el polvito Como que automáticamente te lo cuela Para que quede bastante finito Nunca había visto este tipo de mallas en los polvo traslúcido Pero me parece una muy buena idea Voy a terminar de retirarme el exceso de polvo traslúcido Porque sí siento que me veo un poco blanca Y ya retirándolo como que sí se nota un poco la diferencia Me veo más morenita, más mi color de piel Y ahora lo que voy a pasar a hacer es realizarme los contornos Rubor, iluminador Para terminar con mis ojos Ahora lo que voy a tratar de hacer es utilizar esta sombrita como iluminador Ya que me gustó mucho el acabado que da en sombra Vamos a ver qué tal se ve ¡Wow! Se ve con un poquito de escarchita Pero me gusta, es como distinto a lo que estamos acostumbradas a ver También lo voy a aplicar aquí en la puntita Y en el huesito Voy a terminar de hacer la parte inferior de mis cejas Con el tono más oscurito de la paleta Que es este moradito Y por último voy a agregar un toquecito de esta escarchita rosadita Aquí en el lágrima ¡Voilá! Ahora sí, chicas, voy a pasar a utilizar las famosas pestañas de Huda Beauty Voy a utilizar Noely, que es la número 14 Y vamos a ver qué tal me va Lo primero que les puedo decir es que la bandita sí se me hace un poco dura Ok, aquí lo que estoy haciendo es midiéndola y si tiene el tamaño ideal Lo único que tengo que hacerle entonces es aplicar pegamento y colocármelas Ahora sí, chicas, lo voy a pegar como normalmente lo realizo Primero el centro, luego parte externa y luego parte interna Chicas, me la voy a poner como normalmente lo realizo Primero pego el centro, luego parte externa y luego aseguro la parte interna Vamos a esperar que la pega se seque bien porque aún se sigue viendo azul Y mientras tanto voy a pegar la del otro lado Chicas, para serles sinceras no son las pestañas más fáciles de pegar Sí se me ha complicado un poquitito por lo duro de las banditas Como darle la forma Así que esta va a ser mi tercera vez que lo intento en este ojo Voy de nuevo Voy de nuevo con el otro ojo porque no me había dado cuenta Que lo había pegado por encima de mis pestañas y no se ve nada bien Así que el truquito para podérmelo pegar en mi otro ojo Es hacer este movimiento porque así las aflojo un poquito más Y se me hace más fácil moverla si para la esquina, si para la parte externa o subirla Ya por último lo que voy a probar es su delineador Y déjenme decirles que no es primera vez que lo utilizo Así que desde ya les puedo decir que es uno de los mejores delineadores de labios Es bastante cremosito y se desliza muy bien Y ahora paso a aplicar el labial Así que bueno mis bellas, este ha sido el resultado final Yo quedé bastante complacida con cada uno de los productos En realidad siento que cada uno cumplió su función Me llevé una grata sorpresa probando los productos de Huda Beauty Para serles sincera, personalmente no los compraría Simple y sencillamente porque quizás pensaría que es más que todo el nombre Que en realidad el producto Pero ya probándolo siento que sí están de muy buena calidad Así que si te gustan estos tipos de videos Suscríbete para que no te pierdas ninguno Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao